ALEJANDRO DEMANDA A SU EXPAREJA MARÍA PÍA Y SU EXMEJOR AMIGO ALBERTO POR LA SUMA DE 50.000 DÓLARES POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ÉSTE SUFRIÓ EN LOS SIGUIENTES HECHOS QUE LES VOY A CONTAR. ESTA GENTE, ESTOS TRES Y UNA CUARTA MUJER, SE FUERON DE VACACIONES A UNA CIUDAD AQUÍ EN EL NORTE DE LA FLORIDA QUE TIENE PLAYA, ETCÉTERA, ESTE SE LEVANTA A CIERTA HORA DE LA MADRUGADA, SE CREÉ QUE ESTABA, NO SÉ, ALGO LE PASÓ, SE CREÍA QUE ESTABA EN EL BAÑO, SE EMBARÓ SOBRE UNA SILLA, ORINÓ, SE DESORIENTÓ Y CAYÓ SOBRE UN LATÓN DE BASURA, HACIENDO SE HACER VARIOS DAÑOS, BRAZOS... AQUÍ TE HEMOS CERTIFICADO DE TODOS LOS DAÑOS MÉDICOS QUE TENEMOS. NO, NO SIGAS CAMINANDO, QUE TÚ TIENES EL PIE ENCHESADO. ROBERTO ME LO TRAE. CÁSI QUE ESTÁ TODO CORRECTAMENTE DICIENDO. POR ENDE, ÉL RESPONSABILIZA A LOS AMIGOS DE ESTOS DAÑOS PORQUE SIN NO LO HUBIERAN SACADO AL BALCÓN, ÉL NO SE HUBIERA DESORIENTADO Y NO SE HUBIERA CAÍDO Y SE HUBIERA HECHO ESTAS HERIDAS QUE TIENE. AQUÍ TIENE FRACTURA DE TRES COSTILLAS, FRACTURA DEL CODO DERECHO, FRACTURA DE LA PIERNA, ISQUIERDA, DAÑO A LA CABEZA, CONTUSIÓN, ETCÉTRE, ETCÉTRE. PERFECTO. OK, MUY BIEN. ¿ALGO MÁS? AH, BUENO, CABE NOTAR UNA COSA. TÚ ME DIST TAMBIÉN UN CERTIFICADO DONDE ACIERTA QUE TÚ ERES SONÁMBULO Y ELLOS ALEGAN QUE NO LO SABÍAN. DOCTORA, ¿MI MEJOR AMIGO DE TODA LA VIDA NO LO VA A SABER, MI NOVIA? ¿CÓMO NO LO VA A SABER? ES LOGICO, ES OBVIO. ¿TE PUEDO PREGUNTAR ALGO? ¿TE HICIERON UN EXAMEN DE ALCOHOL? CLARO QUE SÍ, ELLOS SUPUESTAMENTE ME SACAN, ME SACAN A MÍ EL BALCÓN PORQUE... ESTABAS RONCANDO. ESTABAS RONCANDO, PERFECTO. PERO A LA VEZ YO ESTABO SUPUESTAMENTE MUY, MUY, MUY BORRACHO, QUE COSA QUE NO ES ASÍ, PORQUE LA VERDAD QUE NO ES ASÍ. YO LA VERDAD QUE SOY UNA PERSONA QUE HACE MUCHO DEPORTE, NO SOY DE TOMAR MUCHO, TENGO UN CERTIFICADO ACÁ DE ALCOHOLEMIA DEL HOSPITAL, COMPRÉBELO. NO TENGO ALCOHOL EN SANGRE. MI AMIGO, DÉJAME DECIRTE UNA COSA, YO SOY ABOGADO ENTRE TODO. SÍ, SÍ. TÚ PODÍSTE HABER BEBIDO TODO EL DÍA, TÚ TE ACOSTASTE A LAS OCHO Y MEDIA DE LA NOCHE. ESTE ACCIDENTE OCURIÓ A LAS 3 Y 57 DE LA MAÑANA. EN EL MOMENTO QUE A TI TE HACEN ESTE EXAMEN DE ALCOHOL EN EL HOSPITAL, YA DEBE HABER SIDO COMO LAS 5 O LAS 6 DE LA MAÑANA. YA HAÍA TIEMPO PARA QUE EL ALCOHOL SE DILUYERA. ASÍ QUE NO ME VENGAS CON ESE CUENTO CHINA. YA, 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 YA. ADEMÁS, ESTARÍAS CONTRIBUYENDO TÚ MISMO A TU CAÍDA, SUMIRATA. ¿CÓMO RESPONDEN A LA DEMANDA? NOSOTROS NO VAMOS A PAGAR. Ustedes SON UNOS IRRESPONSABILES PORQUE BIEN PUDIERON HABERLO METIDO EN LA BAÑERA. Y LÓGICO. EN LA BAÑERA DEL BAÑO, CERRAR LA PUERTA Y HABER DORMIDO. ¿QUÉ PASÓ? LÓGICO, ACERCA DEL BALCÓN. ¿QUÉ PASÓ? CUÉNTENME. LE VOY A EXPLICAR CÓMO FUE. PRIMERO QUE NADA, NO VAMOS A PAGAR ESA SUMA DE ENTONCES NO DEBÍRON HABER VENIDO ACASO CERRADO. PERO EN EVIDENCIA FALTA UNA PARTE DONDE HICIMOS LO IMPOSIBLE POR DESPERTARLO. HASTA LE HEMOS TIRADO AGUA EN LA CARA PARA PODER DESPERTARLO. LO HEMOS PEGADO. LO MOVÍAMOS. OK. NO SE DESPIAN. VAMOS A VER LA EVIDENCIA. VAMOS A VER LA EVIDENCIA. A VER, VEAMOS LA EVIDENCIA, SEÑOR DIRECTOR. HECK. NO, NO. ME VOY DEJAR DORMIR. COMO HACER ME DEGUNOS AÍ? NO. 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 No vamos a acuerdo que así, ¿eh? Así no se puede, nada. Al último hotel, lo mató. No, no sé. Estoy hasta toda la noche. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Está en Córdoba. Lo mató, lo mató. Como usted pudo ver, intentamos despertarlo. Esta era la cuarta noche que nosotros estábamos en el hotel. Tres noches sin dormir A CAUSA DE SUS RONQUIDOS. CONTADLE QUE SALÍA TODA LA NOCHE TAMBIÉN. Y SI SALIMOS TODA LA NOCHE, TRES NOCHES Y ESTUVISTE BORRACHO. TRE NOCHE. POR FAVOR QUE SI FUERA OTRO CUARTO. EL SEÑOR NO QUISO, OBVIAMENTE, LE PEÍMOS DE QUE NO TONE TANTO. NO NOS HIZO CASO. FUE LO PRIMERO QUE SE NOS OCURRIÓ HACERLE UNA BROMA. NOSOTROS EN EL GRUPO SOMOS DE HACER MUCHAS BROMAS. DIJIMOS, LO SAQUEMOS AL BALCON, SE DESPIERTA DESPUÉS CON EL SOL. EL BALCON TOTAL ES ALTO, POR EJEMPLO, PARA QUE VEA QUE EL GRUPO NUESTRO... DIME, LAS PUERTAS CORREDIZAS, ¿LAS CERRARON CON SEGUROS? NO, NUNCA. ESTÁ AVIERTA. O SEA QUE EL TENÍA ACCESO. EL SE PODÍA DESPERTAR Y TENÍA ACCESO AL NUESTRO. SOY SONÁMULO. PERO NADIE SABÍA ESO. ¿CÓMO NO VA A SABER? SON MI NOVIA, MI MEJOR AMIGO. ¿CÓMO NO LO VA A SABER? ¿SABEN QUÉ ALTURA TIENE LA BARANDA DEL BALCON? ESO LE VAMOSTRAR PRECISAMENTE. NOSOTROS ACÁ TENEMOS UN DOCUMENTO, QUE ES DIGAMOS DEL HOTEL, QUE TIENE LOS DATOS Y EL TAMAÑO DEL MURO QUE HABÍA, PORQUE ENCIMA ERA UN MURO, NI SIQUIERA ERA UNA RENJA... QUE REQUIERE EL CÓDIGO DE ESA CIUDAD PARA BALCONES SIMILARES A ESO, EL CÓDIGO QUE MANDA LA INDUSTRIA, QUE TIENE QUE TENER LA RENJA. EL BORROCHO SOS VOS Y VOS QUE SE LE PUEDE LA MADRE. ¿QUÉ TIENE TESTIGOS? TESTIGOS. SÍ, 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 TENEMOS TESTIGOS. EL BORROCHO SOS VOS, PORQUE VOS PÁSATE LA RANDA CON ELLA. ¿TÚ TAMBIÉN TIENES TESTIGOS? SÍ. PASEMOS AL TESTIGO DEL DEMANDANTE. PUES, ES INTERESANTE EL TEMA DE ESTE CASO PORQUE REALMENTE PODEMOS DICERNIR QUE SI ELLOS, POR EJEMPLO, TENÍAN CONOCIMIENTO DEL SONAMBULISMO DE ÉL... CLARO QUE SÍ, MI MEJOR AMÍO DE LA VIDA. ESOS DICEN QUE NO, NÚMERO UNO. NÚMERO DOS, ¿CUÁNTO CONTRIBUIÓ ÉL CON SU BORRACHERA? YO NO ESTABA BORRACHO, DAUTORA. TÚ ERAS SU NOVIA ANTES, TÚ DORMIAS CON ÉL. YO DORMIÉ CON ÉL. NO SABÍAS NADA DEL SONAMBULISMO. NO VIVIMOS JUNTOS, NO VIVIMOS JUNTOS. AH, VOLADO, ESTÉ SENTADO, PERO COMO CUALQUIER PERSONA. YO ME HUBIERA DE CUENTAS QUE HAY UNA ÉL. YO NO ENTIENDO, CADA VEZ QUE LA GENTE ME DICE COMO CUALQUIER PERSONA, YO NO ENTIENDO LO QUE SIGNIFICA. MUCHAS PERSONAS HABLAN DORMIDAS. YO NO SÉ LO QUE CUALQUIER PERSONA HACE EN ESTE MUNDO. BUENO, CLARO, PERO MUCHAS PERSONAS PUEDEN HABLAR DORMIDAS, PERO YO NUNCA LO VÍ LEVANTARSE. NI CAMINAR, NI NADA. BUENO TARDES, SU NOMBRE. BUENO TARDES, LUPITA. LUPITA, OK. LUPITA, VOY A HACER UN CORTO RECESO Y A LA VUELTA ME DAS TU TESTIMONIO. REGRESAMOS ENSEGUIDA. ENTONCES ME ASOMÉ POR LA VENTANA Y VI UN CHORO QUE ESTABA CAYENDO. Y DESPUÉS ESCUCHÓ UN RUIDO DE ALGO QUE SE CAÍ Y GOLPEABA CONTRA ALGO MUY FUERTE.